Muy bien guachos, creo que esta va a ser mi prueba definitiva Tengo acá arriba de la mesa, y si, con un status bar ahí abierto Porque estaba moderando el brillo de su pantalla Para que ustedes puedan tener esta sensual y atractiva toma Pero bueno, tengo acá arriba de la mesa al Xiaomi Redmi 12 El cual, el día de hoy, me voy a sincerar un rato Lo voy a probar bien en concreto, le vamos a hacer un test de velocidad Esto es un sinónimo, si, un test de velocidad primero manual Si no sabes en qué consiste, aclaro eso Vamos a ir abriendo aplicaciones, vamos a ir viendo cómo se desenvuelven ellas Las vamos a mantener en la memoria, la idea es tratar de colapsarlo Aunque vamos a hablar, ahora les comento un poco más en concreto para que entiendan por qué digo eso La cuestión es que quiero probar la velocidad, quiero probar si mantiene o no las aplicaciones dentro de la memoria Y también adicionar a eso, luego le vamos a pasar un AnTuTu Benchmark Para que vean el puntaje que nos da este celular Pero antes de comenzar, tenés que saber las expects que van a jugar un rol importante en este video Como por ejemplo Uno, el procesador, el cual es un Helio G88 El mismo lo vamos a poder ver desde acá Todas las especificaciones técnicas, de hecho este es el nombre de la aplicación Si quieres saber cuál es la que recomiendo Dos, que este teléfono, lamentablemente Bueno, no sé si tan lamentable porque creo que todos compran la base normalmente Es de 4 GB de memoria RAM Y también tiene 128 GB de almacenamiento interno Que sepas también que, primero, es MMC 5.1 Dos, tiene Android 13 Y tres, si querés tu unidad, la puedes conseguir en el link abajo en la descripción Del barco de celulares me lo prestó Es de acá de Argentina, hacen videos a todo el país Y ellos venden la versión de 8 y 256 Si te interesa No sé si será mucho De hecho me gustaría saber si hay algún usuario que tenga la versión de 8 Para ver si se desenvuelve un poco mejor Porque no les quiero spoilear Pero bueno, sí lo estuve utilizando Y ya más o menos sé cómo anda Aunque la idea es acá hacerlo a grosso modo Para ver la saturación y demás Y de paso también voy a dejar una cosita importante acá Me voy a ir a The Platter A las opciones de desarrollo Para poder activar con ustedes La taza de refresco O sea que se vea Cuánta taza de refresco tiene actualmente Para que ustedes puedan observar Si la taza de refresco baja o sube Quiero que tengan en cuenta una cosa Esta taza de refresco está clavada en 90 Yo le dije al sistema que la deje en 90 Pero aún así Xiaomi decide no hacerme caso Y hace lo que se le antoja Así que sí, la taza baja si no toca en el display Y también cuando entran algunas aplicaciones Que vamos a ver a continuación La idea es que vean todo Así que chicos, vamos a arrancar de una con el test Porque se me va a hacer una intro bastante extensa Y está haciendo un poco de calor Y no quiero prender el ventilador Pero si calienta mucho el cielo lo voy a tener Pero no, de este video quiero que se vea tranquilo A ver, vamos a arrancar con las aplicaciones Le voy a bajar el volumen Voy a arrancar con Telegram Que es una aplicación de mensajería instantánea Voy a correr esto porque la verdad Pensé que no me iba a molestar Pero bueno Como pueden ver abrió relativamente rápido La carga la hace perfecta O sea, en estas aplicaciones por lo menos Por lo que se puede apreciar Incluso aunque esté cargando algunas cosas No tiene grandes tirones Ojo, igual es la primera aplicación Si me hacen hablar un poco de más Si he presenciado algunos casos Donde por ahí con Dos aplicaciones O tres que ya estaban ejecutadas en cache O sea, cuando ustedes se van Ejemplo Y hacen esto Eso ya es cache Porque no la están cerrando La están minimizando Y después la vuelven a encontrar En el mismo estado Entonces Bajo ese contexto Si hay algunas aplicaciones Independientemente de si o no Son pesadas Puede ser que Si están en una aplicación Estilo mensajería Y tienen bastantes fotos O algunas cosas grandes Por cargar Puede ser que pegue algún que otro tirón Por el momento acá no es el caso Dado que es la primera aplicación Pero después lo vamos a ver Segundo Vamos a abrir Instagram Instagram Estoy acá en mi cuenta Así que voy a poder scrollear Y ver Que tal va La carga de contenido Del tiempo que se tome En cargar Los Digámoslo Publicaciones y demás Obviamente Ya va a atender el internet Lo que si les puedo comentar Es que pese a que esté En una tasa de refresco De 90 Hz No es un teléfono Que se caracterice Por andar exageradamente rápido De una O sea Si bien puede demostrar Esa fluidez De hecho Es un chip capacitado Para esta tasa de refresco A veces Cuando hacen La primera carga De un contenido Como por ejemplo La primera apertura De una página web La primera apertura De una aplicación O la primera apertura Apertura Perdón De alguna publicación Y puede ser Que entrelaguee un poco Y entrecorte Algunos FPS Pese a que la tasa Siga 90 Hz Que por ahora No viene el ejemplo Que les quería mostrar Entonces Bajo este contexto Si le dan un poco de tiempo Apenas abre una aplicación Para que haga la correcta Carga de todas las cosas Después de eso El teléfono va a andar bien Pero al principio Puede ser Que entrecorte un poco ¿Sí? Así que aviso Esto por las dudas Me va a quedar en mi perfil Igual también Me gustaría considerar una cosa Yo tengo una de 4 GB de RAM ¿Sí? Y como bien Les voy a poder mostrar Desde acá En ajustes De paso para abrir Una aplicación más Más allá de que sea la básica Bueno Les voy a poder mostrar Igual aún así Que Tengo 2 GB más virtuales Pero no sé Vamos a ver si cierran igual Nunca hice Sobre Saturación O intentar que colapse la RAM Normalmente Si me preguntan Igual A modo de conclusión adelantada No es un celular El cual recomiende Para realizar Mucha multitarea Independientemente De si o no Lo he probado Para intentar colapsar La RAM Que ya dije que no lo hice De todas maneras No es un procesador Tan potente Por lo que ya Pude demostrar recién Con esa explicación Así que me voy a ir A Facebook Voy a ir a mi perfil Para que vean Que acá sucede Casi lo mismo O sea La aplicación No fue la más rápida En abrir No No abrió rápido Definitivamente Pero una vez que abre Una vez que carga Ya tiene esto cargado Entonces yo puedo Scrollear tranquilamente Y si va a ser Fluido Por ahí Acá ya si No estoy presenciando Los 90 Hz Que dice tener el display Y más también Si scrollean rápido Por ahí en un uso Más tranquilo Como quien uno agarra El teléfono Y se pone a utilizarlo De forma normal Viendo publicaciones Y demás Si Va a andar bien Pero en la que Le empiezan a exigir Un poco más Igual ya recuerden Que son Una, dos, tres Cuatro aplicaciones Con ajustes Entonces sí Puede ser Que ya se esté alentando Además de que también Incluso como dije Al principio Le puede costar un poco Cargar Entonces Vamos a ir a Fritz Fritz O como se diga Esto que son Hilos De Instagram La cual sí me lo guié Pero no estoy publicando Mucho la verdad Sí Chicos Esto es un canal secundario Así que si quieren ir A mi canal principal Se llama así Está en la descripción Y de paso ya quedó Jada Suscríbete Ahora volviendo O dejar un like Ahora volviendo al tema Como pueden ver Abrió rápido Acá sí Ya le cuesta un poquito más O sea No siento que esté en 90 Igual aún así Está costando un poco La carga de la web O sea hasta que no me quedo quieto No carga O hasta que no baja la velocidad Que ahí ya cargó Es un poco peculiar Un poco raro No es exageradamente rápido Por suerte Igual aunque esté Ya medio Saturado Si lo ponemos así Fíjense que si yo Con una toma Un poquito más detallada Acá A ver si lo pueden ver mejor Yo scrolleo Pantalla igual Sigue respondiendo bien Acá no hay problemas Eso lo quiero mencionar Por las dudas Sé que es un tema de test gaming Pero lo menciono Por si acaso Ya que en estos teléfonos De bajo presupuesto Vamos Cuesta 100 50 dólares máximo Si Bueno La cuestión es que Nada No tiene problemas No tiene problemas En este sentido Vamos a abrir ex Ahora voy a retomar A ver si la sigue manteniendo Pero mientras tanto Quiero abrir esta aplicación Ya que Es la antigua chucher Y si Les quiero comentar Que acá Si no hay con que darle O sea Si esto lo lean despacito Así Puede ser Pero igual No se salvan De que les pegue Algún tirón Puntual En algún momento determinado Porque ex Ya es una aplicación Bastante pesada No es para nada Liviana Y no hay manera De hacerlo andar rápido O que por lo menos No se trabe O sea En algún momento puntual Se va a terminar Trabando Es inevitable Entonces En este sentido Ya si se ve La limitación del chip Por suerte Igual pese a que Esté tratando De colapsar la RAM Aún así Cuando yo voy Y hago el home No es que se trabe Ni nada por el estilo De hecho Una de las cosas Que me llamó la atención Es que si bien En algunos momentos Si lo he sentido Un poco lentito Si En el sistema Al menos no O sea Es cuestión de cerrar La aplicación Y ya está Es una cosa rara Igual no es algo malo Porque dado que es un teléfono De bajo presupuesto Iba a abrir TikTok Casi menos mal Que no me tomó el toque Porque Quiero ver Telegram Sigue abierta Listo Ahora si Vamos a ir para TikTok Quería comprobar Que al menos La primera aplicación Sigue abierta En TikTok La verdad es que Su funcionamiento Es un tanto peculiar Se repite lo mismo Que había dicho De dejarlo cargar Pero con la diferencia Es que claro Como en TikTok Te metes Y ya de una vez Un video Entonces Es como que Si es más Normal Que cuando abras TikTok El primer video Los primeros No sé Un segundo O dos segundos Se trabe Reiteradas veces El video Hasta que Ya es como que Regula Y tiene su Debida carga En la cache De los videos Siguientes Y demás Entonces ahí Ya se va a dejar Retrabar un poco Lo que si La tasa de refresco Baja Sin posibilidad De omisión O sea Esto siempre pasa Baja a 60 Hz Si Y todos los videos Se van a reproducir En 60 Hz Incluso En momentos puntuales Como ahora Ven ahí ya lo pude calcar La tasa se queda En 48 Hz O sea Ya es cuestión De que vayas Y por más De que haya un video En 60 FPS Va a estar en 48 Si hay momentos En los cuales Sube Pero esto es un bug Del sistema En realidad Porque si bien ahora Cuando me fue Y la aplicación Volvió a 90 Hz Si es una realidad Que esto me ha pasado En el día de uso Y de hecho Voy a ver si lo replico En la review Que la tasa de refresco Que nosotros dejamos Forzadamente En 90 Hz Porque estaba forzada A 90 Hz Sigue siendo variable Entonces No respeto ese ajuste Y el problema Es que acá Tenemos dos El primero Es que la tasa de refresco Automática No funciona como debería Y tres No se puede mitigar Y dos Perdón No se puede mitigar Poniendo la tasa de refresco En personalizada Y clavando a la 90 Porque el sistema No respeta el ajuste Ya es otra cosa Entonces ahí tenemos Dos problemas El primero Solucionar Es la tasa de refresco Variable Que se queda clavada A veces en 48 Hz Que acá por lo menos No lo está demostrando Pero créanme Que a veces pasa Es más de hecho Por ahí en esta parte Del video En algún momento Si suele pasar Vamos a ver Si lo puedo replicar Entonces La tasa de refresco Automática No funciona Y el sistema No nos respeta Los ajustes Entonces Es una cosa rara Pero bueno Voy a retomar Algunas apps Y ver si siguen abiertas Instagram Instagram Bueno La toman como cerrada Si O no Voy bien Facebook Nah si Ya están cerrándose No están cerrándose Pero medio Como que Quiso cerrarlo Un poco Fred Seguramente Pasó lo mismo Incluso se habrá cerrado No No se cerró O sea No se cierran Pero si es como Que las vuelve a retomar Como que si fuera Desde cero O sea Las carga Como que si nunca Las hubiera abierto Pero si sabe Precisamente Donde me quedé Entonces Es como que está A un punto de colapsar Diría Es un poco raro La verdad Mercado libre No hablé Porque pensé Que tenías La dirección De mi casa Y quería cortar Esa parte Caso si esté La dirección De mi casa Acá bueno Ya está bastante Más lento Diría que es Casi igual que X Aunque con un poquito Más de fluidez Y es que ya hizo Su carga de cash Pero aún así Pega bastante Bueno Vieron ese flashback Pega bastantes tirones Ya está un poco Colapsado la verdad Igual No me cabe La menor duda De que las aplicaciones Siguen abiertas Supongo que acá Ya es un tema De la RAM virtual Que si está ayudando Un poco Porque con 4 de RAM Y MIUI Que todavía no utilizó Hyper ni nada Por el estilo Que va a actualizar seguro Ya cuestión de que La RAM virtual Está ayudando Si lo voy a hacer acá Está ayudando la RAM virtual Pero Pero aún así Nada O sea Como que Digamos como que Tira a cerrarse Es un poco raro Bueno A ver Se puede mantener Aplicaciones Lo cual es bueno De hecho No hice el test Con todas Porque tampoco Quiero sobresaturarlo Sé que tiene 4 de RAM 1, 2, 3 Bueno Acá la vieron Estas 3 de acá Y estas 4 Lo cual Para hacer un test Con un teléfono De 4 GB De memoria RAM Me parece que es bastante Así que Bueno Por lo menos Mantenerlos puede Ahora El tema es Que puntaje nos da En Antutu Que dicho sea De paso Lamentablemente Es el Antutu Lite Esto si lo debo De mencionar Pero por lo menos Van a poder Presenciar un poquito De sonido Así que le voy a subir El volumen Vamos a ver Que tal lo mueve Ojalá que no se trabe Sino el Antutu Lite No creo que Se trabe Aunque Bueno Unos 30 FPS Digamos que tenemos Por ahí Un poquito menos No sé Como lo verán Ustedes en el video Pero yo lo veo Un poquito Lagueado Aunque bueno O sea Antutu Lite Mientras ustedes Ven esto Yo me voy a ir A buscar Mi test De velocidad Del Moto G13 A ver Cómo va Con el Helio G85 Y un sistema libre Si O sea Que no tiene Capa de personalización Bueno Bueno Esta prueba Si esta llena Un poco más fluida Un poquito nomás Tampoco tanto Voy a dejar Que continúe El test Yo voy a seguir Buscando mi Prueba A ver Ah Vanquenme igual Mientras tanto Que quiero Y Está un poco caliente No digo caliente Está tibio Y esto lo menciono Porque ya he presenciado Este teléfono Relativamente Caliente En Terminal Trotting Ya directamente Donde me cerró La aplicación de cámara Aunque yo me lo busqué Igual Salía afuera Con 33 grados Temperatura A grabar Los samples Fotográficos Y estuvo Unos 10 Menos de 10 minutos Y la cámara Se cerró Por exceso De calor Incluso el brillo Bajó como a unos 300 nits Más o menos No veía nada Literalmente No es un chip Muy eficiente El Helio G88 De hecho Igual Si bien Después vamos a ver Tiene La misma litografía Que tiene El Helio G85 Siendo que Cuando Mediatek Decidió Actualizar El G96 A 99 Bajó 6 nanómetros Su medida Pasando de 12 A 6 Pero este Tiene la misma Medida De litografía Que el G85 Lo cual Quiere decir Que encima De ser un poco Más potente Que el G85 También puede Calentar más Porque es Básicamente lo mismo Pero con más potencia Entonces Está un poco curioso Pero bueno Voy a dejar que continúe El test Y después les voy a mostrar Un poquito más Qué onda Mientras tanto Voy a buscar la prueba Esta parte de scrolling Fue bastante Fluida Hermano No sabía Si detallar o no Che Estaban en 60 hearts El hijo de mí Bueno Anyway Cosas de Xiaomi Por lo menos Igual fue Fue bastante fluido Fue bastante fluido Pegó algunos tirones Igual eh Pero tampoco tanto Acá lo tenemos Aunque esta prueba Tiene sonido Las otras no Acá pueden ver La calidad El formato Y Supongo que serán No sé si son los FPS Pero igual Se está retrabando Hermano No les voy a mentir Ya no puedo ocultarlo Con los 30 FPS Nah Igual faltan un par más De hecho falta la prueba De editado Esta probablemente la deje A ver qué onda Voy a retomar igual Con mi celo Que tenía el test ahí Para ver cuánto Me ha dado en el otro AnTuTu Las pruebas de video Están un poco Entrecortadas Diría No se traba No como la primera Al menos No se traba Pero No es la más Fluida Es un poco raro Pero bueno Bueno Demasiado Somos crear un poquito más Para que la vean Un poco mejor Falta la prueba De editado O renderizado Creo No Todavía no está La prueba de renderizado Mientras tanto Yo voy a dejar Esto acá Que acá dentro Tengo mis Mis puntajes Tengo mis Anotaciones Última prueba De video Esto sí os va Un poco más fluida Aunque sigue Entrecortando Un poquito Apenas De vez en cuando Sepan que igual Está en 4K Acá pueden ver Por eso les decía La resolución Bueno No lo ven tan bien Lo ven como un poco Deformado Pero sí está en 4K De hecho Podría cerrar Un poco la apertura Pero No me deja Cuando estoy grabando Ah Falta una más Ah Está bastante caliente El celular Bueno Sepan que están Haciendo 25 grados Si quieren saberlo No es tanto Igual está bastante Húmedo el clima Esta prueba Ya sí está Entrecortando Digamos Ya está bastante Trabadita Creo que está Enterno a otro lado Tiene o algo así Tendría que chusmearlo Pero bueno Ya terminó Ahora sí 99% Y Adiós No Wow Bueno sí Levantó mucho calor Y de hecho El códec de video Levantó mucho calor Les voy a dar el contexto Esta es la puntuación Que me dio 159 mil puntos La verdad es que Pese a ser un Helios G88 Creo que acá Es un tema De optimización En sí Porque Pese a que tenga Un puntaje Que uno podría decir Bueno Para un gama baja Está bien Porque vamos El procesador Si muchos lo quieren tapar Como gama media de entrada El procesador neto Con esta configuración Y estos niveles De performance Es de gama baja Entonces pese a tener ese puntaje Es un poco raro Porque a ver Sin ir más lejos Yo acá tengo Una tablet De Oskal Que no es un celular Ya lo sé Y sí Sé que tiene 8 GB de RAM Pero no deja de tener Un Unisoc T616 Que básicamente Es un procesador Que rinde igual Que este que tengo acá O sea Es básicamente Lo mismo Entonces Es un poco raro Y de hecho Fíjense La temperatura Que levantó No sé La verdad Es un poco curioso Perdió la misma capacidad De batería Pero la verdad Es que sí Es raro Entiendo también Que cuando yo hice El test Del Motorola Moto G13 Que acá lo tengo No hacía Tanto calor De hecho Estaba un poco Como que otonía La cosa Invierno No estaba tan abrigado Así que tanto frío No hacía Y me dio Más puntaje Que este Igual Ojo Tampoco es la diferencia Zarpadísima O sea Es una diferencia Que está guay De considerarla Siendo que este Era un Helio G85 Y como pueden ver No levantó más De 24,2 grados Entonces Sí es un poco raro O sea Acá fue Más 2,4 Acá fue Más 4,1 Teniendo en cuenta Que la temperatura Base inicial Cuando arranqué el test Era de 38 Y terminó En 41 42,1 Perdón La verdad es que Sí es un poco raro Igual si se fijan También La experiencia Del UX Del sistema Sí es inferior Entonces puede ser También un tema De optimización Porque después Se fijan La memoria Sí Rindió un poco más Pero casi nada La GPU También principalmente Es un poco raro La verdad Este teléfono Pero sí La CPU Es casi lo mismo Técnicamente El Audio G88 Es como la actualización Es el primer teléfono Creo Creo Hasta donde mi Memoria llega Que pruebo Con el Audio G88 Por ahí Me parece que Lo más importante Considerar acá Si pueden comprar Una versión Que tenga un poco más De RAM Por ahí Es el limitante Adjunto a la mala Optimización de Xiaomi Pero claro Eso supondría Un presupuesto más alto Presupuesto al cual Ya estaría oscilando Cerca de lo que puede ser Un Redmi Note 12 Que pese a que su precio Oficial Sin oferta Sea de unos 230 dólares Más o menos En líneas promedios Es normal encontrarlo Por 160 180 dólares Lo cual Asumiendo que este En el umbral máximo Está a 150 Sí Son 30 dólares Por ahí De diferencia Línea promedio Mínimo máximo Umbral Que yo diría Por ahí vale la pena Perdés el diseño de cristal Porque es una cosa rara Porque entre un Redmi 2 Y un Note 12 El Note 12 de plástico Este de cristal Pero Te ganás La misma cámara Un display OLED 120 Hz Siempre saber Que rinde más Es raro La verdad No es que no sea recomendable Pero es raro Su forma de rendir Es eso lo que quiero Ojarar en claro Por lo mientras Quiero que me digas vos Que opinas acerca de este Y no solo Que opinas Independientemente De si o no te lo compras Aunque también me gustaría Saber eso si querés Pero quiero saber También Ahora si Si vos tenés Uno de estos Pudiste probarlo Pudiste verlo Y demás Que opinas acerca del teléfono En si como tal A mi me parece un teléfono Muy peculiar Que ya voy a grabar Su radio Así que te invito A mi canal principal Si no la viste Y si la viste Decime que opinas Ahora si Chau Chau